Bueno, vamos a ver la equivalencia de la que hablamos en el video anterior que involucra a Teren Stahorn no porque él la haya inventado sino que ya viene mucho antes, viene como de 1950 pero porque él presentó esos resultados recientes y vamos a hablar un poco de eso obviamente que yo hablo simplemente de lo que vi de la charla porque es bastante complicado pero les voy a dar como un pantallazo de cómo es la historia para eso recomiendo que vean alguno de los videos de la hipótesis de Riemann para que tengan algún contexto del problema en general no es súper importante porque vamos a contar todo por encima pero para que tengan una idea por ejemplo ¿cómo arrancamos esta historia? acá ya armé algún tipo de esquema recordemos todo empieza con la función Z de Riemann la función Z de Riemann definida como Z de S se define a través de una suma o serie infinita 1 sobre n a la S S es la variable de la función y ese puede ser compleja entonces la hipótesis de Riemann nos decía que los ceros no triviales están en la línea con parte real 1 medio que eran los ceros no triviales eran los que no eran los triviales los triviales eran los que eran estaban en los pares negativos y entonces todos los demás eran los no triviales y lo que la hipótesis de Riemann te dice es que deberían estar todos en esta línea con parte real 1 medio bueno nosotros no nos vamos a meter en esto pero si recordemos que hay una continuación analítica para poder analizar esta función en zonas donde esta serie no converge porque esta serie converge para parte real de S mayor a 1 entonces toda es la parte digamos menor a 1 no deberíamos tener nada pero uno puede hacer una técnica en análisis complejo donde uno digamos extiende el dominio de la función a una zona donde no hay ningún problema o sea uno está extendiendo con cierto con cierto criterio uno mantiene ciertas propiedades por ahí si uno ve que es analítica hasta el borde de un 1 entonces uno tiene el 1 por acá uno sabe que converge para toda esta parte bueno uno extiende de modo que se mantengan ciertas propiedades hacia el otro lado y uno trabaja con eso porque justamente la parte real está está por en la zona donde diverge bueno entonces uno puede hacer la continuación analítica se forma una nueva función que en la parte que converge es igual y después uno tiene una extensión para la parte menor a 1 y de ahí uno se arma se puede armar otras funciones como esta es la chi de ese que mantiene gran parte de las propiedades de la z lo que se hace en esta equivalencia es armarse otras funciones una que se llama phi y a partir de esta phi otra que se llama h0 esta h0 como pueden ver depende de phi es una integral en todo el plano complejo tiene la forma de uno puede pensar como Fourier o bueno o si lo quiere ver como Laplace pero además tiene el complejo así que uno puede pensar como Fourier ahora que es lo importante que esta h0 que es con la que trabajan conserva propiedades que tiene la z de hecho uno puede mostrar que la hipotesis de Riemann es equivalente a que esta nueva función h0 tiene todos los ceros reales entonces en vez de tener los ceros en en un medio es como que uno hace una rotación de 90 grados de esto lo lleva al eje x al eje de los reales y entonces ahora uno quiere que todos los ceros estén en la recta real por lo tanto que no tengan parte imaginaria entonces uno plantea ahora la hipotesis de Riemann desde esta perspectiva que es equivalente uno de los resultados que uno puede ver al principio sobre esto es que uno sabe que los ceros están en una banda donde el i es menor a 1 hay resultados parecidos para la z pero bueno acá es que en esta banda seguro están por eso es que uno lo toma así como el módulo de i menor a 1 entonces ahí están los ceros seguro uno quiere llevar esto más chiquitito para poder llevarlo hasta los reales entonces bueno históricamente para que vean esto viene de 1950 de De Bruyne como el jugador donde lo que dice es voy a extender esta función poniendo una variable temporal entonces me armo una familia de funciones HT que le agrega le agrega esto que está acá e a la t u cuadrado fíjense si pongo T0 esto se va y recupero lo de antes entonces digamos no estamos diciendo nada sobre los criterios de por qué uno haría eso pero bueno uno lo hace y se forma una expansión temporal del H0 que por cierto dicen que se puede demostrar que estas funciones HDT son solución de una ecuación de reacción de difusión de la ecuación de calor pero reversa que es que tiene un menos acá la ecuación del calor tiene un más acá bueno si uno pone un menos resulta que estas HDT cumplen con esta ecuación a priori esto no nos interesa pero digamos si uno tiene cierto conocimiento de cómo funciona esta ecuación entonces uno podría aplicar esas propiedades para las HDT recordemos siempre que las HDT siempre y cuando saquemos el 0 no tiene nada que ver con la hipótesis de Riemann la hipótesis de Riemann es cuando T es igual a 0 entonces a priori esto es una extensión que no no tengo una razón para pensar que me va a ayudar pero bueno uno dice si las soluciones de esta ecuación cumplen ciertas condiciones de continuidad y qué sé yo bueno por ahí si estoy cerca del 0 puedo decir algo del 0 bueno la cuestión es que justamente lo que se empieza a analizar es cuándo vale la hipótesis de Riemann para T distinto de 0 qué significa que yo agarro un T cualquiera que no es 0 por ejemplo a tiempo 1 2 3 el que quieran y me pongo a analizar si tiene todos los 0 reales entonces tengo digamos hipótesis de Riemann para un T que uno quiera que no tiene nada que ver con digamos siempre la hipótesis de Riemann original acuérdense que es en tiempo igual a 0 entonces cada vez que hablemos de la hipótesis de Riemann de verdad tenemos que estar hablando de H0 que es a tiempo 0 pero no importa digamos bueno vamos a ver qué pasa con la hipótesis de Riemann a otros tiempos ok entonces eso fue lo que ya lo empezó a hacer De Bruyne en en el 50 obteniendo resultados ¿no? entonces por ejemplo en realidad De Bruyne ya arrancó conjeturando que iban a haber ciertas zonas por ejemplo a tiempos negativos en donde la hipótesis de Riemann podría no valer bueno entonces el resultado que obtiene De Bruyne es que la hipótesis de Riemann es verdadera para T mayor o igual a un medio hay un cierto argumento para esto que se puede como demostrar que a partir de cierto tiempo lo que está pasando es que a medida que vos avanzas con el tiempo estas bandas se van achicando ¿no? entonces que en algún momento vas a llegar a que solo quedan reales bueno la cota que da De Bruyne es para T más grande que un medio ahora fíjense en lo siguiente para 1976 Neumann demuestra que existe un T negativo digamos suficientemente grande para el cual la hipótesis de Riemann es falsa entonces empezamos a a ver en qué zonas vale la hipótesis de Riemann y en qué zonas no vale en cuanto a esto del tiempo vamos a hacer entonces la recta en algún lado está el tiempo cero que es la hipótesis de Riemann de verdad y ya tenemos que si vos tomas un medio listo acá es todo verdadero y después existe algún lado voy a poner cualquiera pero sabes que existe en algún lado donde para todo el otro lado es falsa entonces uno está interesado en empezar a empezar a empujar hasta llegar acá obviamente acá es donde no sabemos y lo que queremos saber pero bueno es interesante ver hasta dónde se puede empujar eso y acá se define lo que es lambda que es la constante de Newman y de Brouin justamente Newman o sea los dos personajes que estuvimos hablando de Newman de Brouin y que justamente ¿qué es? es la que va a separar la donde vale la hipótesis de Riemann de donde no vale y justamente se se hace una una conjetura donde lo que dice es que este límite está justo en el cero y que justo ese es el lugar a partir del cual la hipótesis de Riemann de ser falsa pasaría a ser verdadera ahora ¿qué es lo que se mejoró en esto de acá? para 1958 ya se demuestra que lambda es mayor o igual a menos 50 después se baja a 5 y ahí además se empiezan a obtener cada vez números más 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 chiquitos ¿no? hasta vamos a ponerla del 2011 en 2011 se llega a lambda para hacer una idea mayor o igual a menos 1.15 por 10 a la menos 11 y bueno justamente esto ya te está diciendo se está pegado al cero bueno justamente en el 2018 lo que demuestran digamos lo que tiene que ver con la con la conjetura es Terence Tao y Rogers por eso está en la charla esto todo esto que estoy diciendo está en la charla pero específicamente esto es la razón por la cual la da ¿no? porque es su resultado donde muestran que lambda es mayor o igual a cero lo aclaro la conjetura estaba escrita de esta forma ¿no? no que lambda es el punto de separación porque uno no puede saber necesitaría saber que la hipótesis de arriba no es verdadera sino que lambda es mayor o igual a cero podría estar para adelante ¿no? pero digamos uno ya tiene todo esto servido pero Terence Tao no solo hizo eso sino que trabajó no solo él otros trabajaron sobre poder bajar la cota de un medio ¿no? y esa cota de un medio también se pudo bajar ¿hasta dónde? bueno hubo alguien antes Kim en el 2009 Kim y Lee que demostró que lambda es menor estricto medio pero Tao y en realidad esto por ahí alguno lo conoce es el grupo Polymas donde varios matemáticos en conjunto y creo que públicamente trabajan sobre 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 teoremas todos juntos entonces en realidad esto es el Polymas lo pueden buscar en internet en internet en google en el 2018 lo que demuestran es que lambda es menor o igual a 0.22 por lo cual estaríamos bajando de 0.5 a no sé por acá 0.22 y queda todo esto ahora si no fueron a ver el video anterior vayan a verlo porque ahora se va a entender mucho mejor lo que dice Tenestado eh les recomiendo que vayan a verlo porque ahora voy a hablar de eso entonces si recuerdan bien Tenestado dice le preguntan ¿esto sirve? y él dice no, esto no va a servir ¿por qué? bueno la idea digamos que la dice él digamos acá estoy simplemente repitiendo reformulando lo que dice él es que en el fondo esto es otra forma de atacar la hipótesis de Riemann usando la función la ecuación funcional todo lo que hablamos de antes la continuación analítica y todas las las equivalencias entonces él dice esto no va a servir yo no sé cómo sabe que no va a servir evidentemente tendrá que ver con las formas en que vos podés atacar solo usando la ecuación funcional él dice claramente vamos a necesitar teoría de números y acá no hay teoría de números no hay nada de teoría de números por lo menos explícitamente con lo cual de alguna forma él veía venir esto que uno contra el cero se iba a chocar y no iba a poder decir nada aunque todavía acá tenés un cachito para poder ver qué podés mejorar pero bueno se entiende un poco mejor con este contexto que es a lo que él se refería que igual no tiene nada de malo como pueden ver es una equivalencia hermosa porque de repente metiste ecuaciones diferenciales en el medio y volvés a encontrar otra pared nosotros hablamos de la desigualdad de Robin que sí es una equivalencia de teoría de números de la eposición de Riemann y te volvés a encontrar una pared y siempre por donde lo veas te encontrás con una pared así que eso es lo que quería mostrarles con esta parte explicando obviamente que lo expliqué muy por encima pero para que vean cuál es la historia que hay detrás eso es lo más importante que lo expliqué por encima de la época de la época